Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Mirel. En este video vamos a hablar de algo muy emocionante para mí y es el cómo voy a llevar a cabo mi 2021. Estoy muy emocionada, estoy muy ilusionada por empezar a llevar a cabo esto realmente abrazándolo. Esto es algo que he estado explorando por los últimos cuatro meses aproximadamente, tal vez un poquito más, y me ha dado muchísimos resultados. Me siento mucho mejor todos los días, transformo la forma en la que llevo a cabo las cosas, la forma y la velocidad en la que veo resultados, y también el tiempo y la forma en la que manifiesto y cultivo amor propio. Si es la primera vez que te pasas por el canal, te invito a que te suscribas y a que le des clic en la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos que comparto todas las semanas hablando sobre temas de manifestación, amor propio, ley de la atracción, rutinas, rituales, entre otras cosas que me encanta compartir. Y también, si todavía no lo has hecho, te invito a que me sigas en Instagram. Ahí comparto más sobre mi día a día, sobre cosas casuales, pero también es una forma muy bonita para mí, o por lo menos yo siento que es una forma muy bonita para mí de conectar con ustedes. Y también ahí comparto más acerca de mi trabajo. Programas, talleres, sesiones, clases, sesiones gratuitas, etcétera, etcétera. Entonces, puedes ir a mi Instagram si te interesa, te voy a dejar el link aquí abajito o me puedes encontrar como Mirel Maya. Y pues bueno, ahora sí vamos a ir al tema del video y ese es abrazar los no negociables y hacerlos parte de nuestro día a día, hacerlos parte de nuestra vida diaria. Como ya les dije, esto es algo que he estado explorando, no tal cual como lo voy a hacer este 2021 y no tal cual como es mi invitación a que tú también lo lleves a cabo este 2021. Y eso es tener no negociables. Ahorita voy a hablar más sobre eso a fondo, pero primero quiero hablar sobre un concepto que también ha transformado muchísimo mi vida. Y eso es eliminar el decir intentar o tratar. Voy a intentar o voy a tratar y empezar a decir, adoptar, abrazar el decido y me comprometo. Por mucho tiempo, por muchos años, siempre dije, ay, voy a intentar hacer esto, voy a tratar de hacer esto, voy a intentar, voy a tratar, voy a intentar, voy a tratar. Entonces, ya casi no digo voy a intentar o voy a tratar. Obviamente intento cosas en mi vida, trato cosas en mi vida, pruebo cosas en mi vida. Pero cuando se trata de cultivar hábitos, de realmente comprometerme a hacer cosas, ya no digo eso. Ahora digo, estoy decidida a o me comprometo a. Que esto, como les digo, ha sido un concepto que me ha transformado por completo. El simple hecho de decir, estoy decidida a o estoy comprometida a. Y esto tiene que ver con las cosas negociables y con los no negociables. Y cuando decimos, voy a intentar y voy a tratar, voy a intentar hacer ejercicio todos los días, o voy a intentar hacer esto todos los días. Yo sé que me hace bien, pero voy a intentar o voy a tratar. Pues estás dándole oportunidad a la negociación, a la oportunidad a que no lo hagas, a pesar de que sabes que te va a ayudar a alinearte con tus metas, con tus deseos. No importa si es acción inspirada, que es un tema del cual también ya he hablado, les voy a dejar el video. No importa si es acción inspirada. Cuando intentamos o cuando tratamos, pues muchas veces lo dejamos, lo dejamos de hacer y es más difícil regresar, es más difícil cultivar el hábito. Estoy decidida y comprometida a mi crecimiento, a mi desarrollo personal, al amor propio, a mis manifestaciones. Entonces estoy decidida y comprometida a tener no negociables. Simplemente no hay negociación, no hay de otra, los voy a hacer. Yo sé que en este momento me estoy viendo como muy intensa, como muy forzada, pero ahorita les voy a compartir otro punto importante de estos no negociables. Y esto yo lo veo como darle de comer a mi gato. Es no negociable, no lo voy a negociar. Así llegué a las 2 de la mañana a mi casa, le tengo que dar de comer al gato. Y estos no negociables para mi crecimiento también van a ser así, como darle de comer al gato. Ahora, en estos no negociables, obviamente lo que yo comparto y lo que yo promuevo es que sean acciones inspiradas, que no sea acción forzada, que sea acción inspirada, que sea acción que nazca de tu corazón. Si quieren saber un poquito más acerca de los tipos de acción o de la acción forzada, la acción inspirada, como les digo, pueden ver ese video. O si quieren ir más a fondo, pueden tomar el taller de manifestación, que hablamos de eso también. Pero acción inspirada, si en resumen, es algo que te llama, que te nace, que te mueve, es algo que te gusta, que sí sales de tu zona de confort, pero es algo que en general te gusta y que te ayuda a crecer, te ayuda a llegar a esas metas, que te ayuda a manifestar acción inspirada. Y también puedes ser flexible. En estos no negociables puedes ser flexible. ¿Y a qué me refiero con flexible? No flexible si lo vas a hacer o no, eso ya quedamos que lo vas a hacer, simplemente en la hora y en el tiempo en el que lo vas a hacer o en la forma en que lo vas a hacer. No necesariamente tienes que hacer una hora de yoga todos los días o tienes que meditar una hora todos los días. Puedes hacerlo por dos minutos, puedes hacerlo por tres minutos, puedes hacer cinco saludos al sol. No necesariamente tienes que escribir cinco páginas si estás haciendo journaling o estás haciendo scripting. No tienes que hacerlo por cinco páginas. Tal vez puedes escribir tres renglones o dos renglones. No importa la forma, no importa el tiempo, no importan los renglones, simplemente lo vas a hacer porque estás decidida o decidido y estás comprometida y comprometido. Es no negociable. Regresemos a ese ejemplo de darle de comer al gato. Lo vas a hacer y ya, punto. Es acción inspirada. Tal vez no te sientas súper bien, pero sabes que lo vas a hacer. Le darías de comer a tu gato como te sintieras, así que lo vas a hacer porque sabes que es parte de tu crecimiento, es parte de lo que te va a ayudar a cultivar más amor propio, es parte de tu proceso de manifestación, así que lo vas a hacer. Pero es muy importante ser flexible porque si no se convierte en acción forzada y pues eso es lo que no queremos. Esto es importante porque si medio haces las cosas, si medio estás decidida, si medio estás comprometida, si intentas y si tratas, medio tienes resultados, medio manifiestas. medio te alineas con tus deseos. Entonces vamos a abrazar esos deseos, vamos a comprometernos y vamos a tener no negociables. Y pues bueno, ahora que ya tocamos el punto de los no negociables, que puede ser flexible, no importa si meditas un minuto, lo estás haciendo y está perfecto y está bien y debes de celebrarlo y aplaudírtelo y estar feliz por eso, no importa, excelente. Vamos a trabajar en cuáles van a ser tus no negociables y cuáles van a ser mis no negociables. Estos yo los voy a dividir en no negociables mensuales, semanales y diarios. Aquí no te puedo decir cuáles van a ser tus no negociables para manifestar o tus no negociables para cultivar amor propio, porque cada quien tiene un estilo de vida diferente, cada quien tiene metas diferentes, deseos diferentes. Así que tú misma o tú mismo tienes que ir explorando esos no negociables. Incluso puedes irlos explorando en las primeras semanas de este año, también para que veas qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, cómo lo vas a hacer y después hacer esa declaración. Tal vez hacer una lista o arreglarlo en tu libreta como tú lo desees. Para mí va a ser muy importante escribirlo en la libreta. Tú lo puedes hacer como tú quieras y yo los voy a dividir por mis no negociables del mes, mis no negociables de cada semana y mis no negociables diarios. Como te digo, cada quien tiene un estilo de vida diferente, metas diferentes, deseos diferentes. Así que también los aspectos en los cuales quieras llevar a cabo estos no negociables van a ser diferentes. Tus no negociables en tu relación de pareja, tus no negociables en la relación contigo misma, tus no negociables en tus manifestaciones, tus no negociables en tu negocio o en tu trabajo. Así que te vas con tarea a hacer esa reflexión, ver cómo vas a ser flexible con ellos también. No es obligación, no tiene que significar algo terrible o un sacrificio. Al contrario, sí es un compromiso porque estás decidida, pero no tiene que pasar a la acción forzada o algo que ya implique un sacrificio horrible y que dejemos otras cosas de nuestra vida por estar haciendo esto. Hay que ver el balance y ese balance solamente lo vas a saber tú. Yo no te puedo decir exactamente cómo es porque solamente tú lo vas a saber. Al igual que solamente yo sé cuáles van a ser mis no negociables y cómo voy a poderlos manejar para hacerlo una realidad y poder ver resultados y poder manifestar. Si haces esta práctica y tienes tus no negociables, te hago la invitación a que tal vez los compartas en Instagram, me etiquetes o me los mandes por mensaje. Eso me gusta a mí muchísimo. Me gusta mucho ver cuando hacen las prácticas o los ejercicios que yo les comparto. Ya yo les estaré compartiendo los míos. Y por ahora me voy. No sin antes desearles un feliz año nuevo. Que todos sus deseos se manifiesten en este 2021. Les mando un beso, les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos y todas por formar parte de esta comunidad, de esta familia. Si ves mis videos pero todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas aquí, a que vayas a mi Instagram. Un abrazo, un beso, feliz año nuevo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año con más contenido, más material, más amor propio, más manifestación. Gracias. 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 Gracias.